Déjame estar Déjame estar, no quiero verte Déjame estar, escóndeme No soy capaz de vivir más No hay más de vivir más Sin pensar lo que eres atrás Y olvidar que puedo pasar No puedo volver, no quiero verme No aguantase, solo te voy pa' ver Y al corazón, quedan cosas No puedo Sopportar todo sobre mí Porque soy tan débil No sé cómo voy a seguir Sin destino, caro Sopportar todo sobre mí No sé cómo voy a seguir Sin destino, caro 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 Sin destino, caro